La noche abrileña Cuando bailaste conmigo Cuando tus ojos brillaron Y buscaron a los míos Al corazón le solté La vida y siempre contigo Mira si te importe poco Que cuando acabo la feria Me quedé tirado y solo Que no da lero y de pena Como un farolillo roto Que fue una noche de feria De guitarra cante y ore De guitarra cante y ore Que fue una noche de feria De guitarra cante y ore Me llevaste a tu caseta Me enseñaste su rincón Me enseñaste su rincón Yo buscaba tu herencia Y tú la mía esa noche Dos copas de manzanilla Y nos echamos al galope Mira si te importe poco Que cuando acabo la feria Me quedé tirado y solo Que no da lero y de pena Como un farolillo roto Que fue una noche avileña Que se hizo madrugada Que se hizo madrugada Que fue una noche avileña Que se hizo madrugada Con cintura con la mía Con sevillana jugaba Por sevillana jugaba Me borrachó tu perfume Y me hizo tu mirada Y tus labios en los míos Cabaste con la portada Mira si te importe poco Que cuando acabo la feria Me quedé tirado y solo Que no da lero y de pena Como un farolillo roto Que fue una noche de feria Cuando cruzamos el río Cuando cruzamos el río Que fue una noche de feria Cuando cruzamos el río Y pasando por el parque Ya volaba tu vestido Ya volaba tu vestido Loca cabeza la mía Que por ti perdió sentido Solo fue un amor de feria Que pasa el tiempo y no olvido Mira si te importe poco Que cuando acabo la feria Me quedé tirado y solo Que no da lero y de pena Como un farolillo roto Que no da lero y de pena